Música Hola, bienvenido y bienvenida nuevamente a tu segmento de Cuéntamelo. El día de hoy me gustaría preguntarte, ¿cuál es la mayor riqueza que tú tienes? Pon mucha atención. Hace muchos años, allá cuando los reyes estaban reinando precisamente en esta tierra, había un rey que parecía ser diferente al resto de los demás. Te preguntarás por qué. Bueno, era un rey al que no le interesaba su riqueza. ¿Cómo es esto posible? Era un rey que tenía mucho dinero, joyas y una cantidad de tierras que parecía hasta incalculable. Muchas personas venían hasta este reino para poder trabajar con este rey precisamente. Pero al parecer a este rey no le interesaba cuánto tenía. Las personas se preguntaban frecuentemente por qué es que él no se interesaba por su riqueza. Un día, uno de sus súbditos se armó de valor y le preguntó, Rey, ¿por qué no te importa tu riqueza? El rey, mirándolo con ternura, le respondió, Hace muchos años, a mí me interesaba mucho cuánto tenía almacenado, cuán rico era, cuántas joyas y cuántas tierras podía ir acumulando todos los días. Pero comencé a perder lo más importante. Hoy en día sé que la mayor riqueza que tengo son los valores, mi capacidad para ayudar a los demás. Mi mayor riqueza es saberme que estoy cultivando mi espiritualidad y que estoy haciendo lo necesario para que todas las personas que están viviendo en este reino se encuentren bien. Mi mayor riqueza, por lo tanto, es poder ayudar a los demás. El poder cuidar cada uno de mis pensamientos y mis acciones para buscar el bienestar mío y de todos los que están viviendo en este reino. El rey, después de tanto tiempo, descubrió que al final de cuentas, el oro que tenía no lo hacía tan feliz, que la mayor riqueza que poseía era cada una de las buenas acciones que realizaba en favor de los demás. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez tú habías pensado que la riqueza también puede ser las buenas acciones que realizamos por los demás? Te invito a que reflexiones un poquito acerca de cómo incluso Dios cada uno de los días en los cuales se manifiesta a través de las demás personas nos invita también a que nosotros pongamos en práctica esa riqueza que Él nos ha dado, que es nuestra capacidad de amar y poder ayudar a los demás. Me dio mucho gusto poderte saludar y espero que nos veamos la próxima semana. Adiós. Adiós.